Música ¿A qué te dedicas? Estudio cine ¿La teoría de los desarrolladores paraguayes que compitan? Sí ¿Por qué? Si tienes el privilegio de ir a demostrar que soy el mejor de tu país Y poder competir contra los mejores de los otros países Competir Imagino que es como ganar un Oscar Anda y ganar el WSA ¿Qué sentirías vos si le ves a un paraguayo ganando el WSA? Sin importar que no sea yo, sentiría un orgullo inmenso ¿Por qué? Porque es un compatriota, un paraguayo que es pudo Y demuestra que todos podemos hacer algo para alguien más Música 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 Música